Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Hola chicos, miren como estoy Ando como una serpiente de agua ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres una serpiente? Porque no sé, me desperté y me vi como serpiente de agua, mira tú, tú eres una serpiente de fuego Mira, mira, a ver, enséñame esa colita, enséñame esa colita Ahí está, eres una serpiente de fuego y tú eres una serpiente de fuego y agua Y estamos, estamos en el medio de la nada Aquí, no Bueno ya, ya nos dimos cuenta que estamos solamente encima de un Loki Ajá, estamos en el vacío Y se está haciendo de noche No es cierto, el cielo se ve, el cielo se ve muy bonito Chicos, tenemos en el inventario dos stacks de Loki Así que debemos ver quién resiste más, quién tiene mejores cosas, ¿ok? Bueno, mi arma de Penny Antes, antes de eso, no se olviden chicos Que en la descripción está el canal de Penny y Ale Para que puedan ir a seguirnos y que lleguen a los 10.000 suscriptores Así que vayan, vayan, vayan Y suscríbanse acá también, amorita, y denle like, denle like Ok, ¿qué pasó? Se cayó Ya se cayó A ver, ¿quién va primero? ¿Quién va primero? ¿Qué te tocó? A ver A ver, póntelo, póntelo A mí me da miedo A ver, a ver, ahora ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué es eso de ahí arriba? A ver, salta ¡Salta! ¡Pero que llega, llega, llega! Ya no, ya perdí Se ya no llega ¡Ah, no, sí! ¡Hala! ¿Qué hay ahí adentro? Un botón, ¿le doy? A ver, no, no, no Vamos hacia ti, vamos hacia ti Ven, dale, vamos hacia él Vamos hacia él, dale A ver ¡Pero no puedo saltar! ¡Ahí está! ¡No! Espérate, espérate Voy a volver a saltar Voy a volver a saltar Espérate, espérate A ver, yo intento llegar Yo intento llegar A ver ¿Cómo no puede? Ahí ¡Ahí! ¡No! ¡Otra vez! ¡A ver, tú, Ale! ¡A ver! ¡Ah, te estás muriendo, Ale! A ver, voy a intentar otra vez Voy a intentar otra vez Espérate, espérate ¡Ahí! ¡No! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Ahí está! ¡Dale, Ale! ¡Faltas tú! ¡Ven aquí! ¡Ay, Ale! ¡Mejor Ale este pepo! ¡Bechito! ¡Un botón! ¡Oye! ¡Mira! ¡Hay un botón! ¡Mira, Beni! ¡Mira mi colita! ¡Mira mi colita! ¡Mira mi colita! ¡Sí! ¡Oye, pero espérate, espérate! ¡Hay un botón de acá! ¡Y hay una palanca acá! ¡Cuál tocamos! ¡Este es el minion! ¡Una torre, Hamet! ¡Ya, ya lo toqué! ¡Uy! ¡Podemos entrar! ¡Hala! ¡Hay galletas, hay comida! ¡Otra aquí! ¿Y aquí? ¡No hay nada! ¿Y aquí qué hay? ¡Acárrala el botón! ¡Acárrala el botón, molito! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Yo le doy, yo le doy, yo le doy! ¡Ah, pero! ¡Ah, es para subir por acá! ¡A ver! ¡Pérate, espérate! ¡Dale, dale, dale, dale al botón! ¡Dale al botón! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¿Y aquí qué hay? ¡Hay muchos botones! ¡Acá es para manejar, dice! ¡Ahorita me van a petar! ¡Aquí también! ¡Hala, ¿y esto? ¡Hala, lo que hay en los cofres, chicos! ¡No se habían dado cuenta lo que hay aquí en los cofres! ¡Hala, hay armadura, amorita! ¡Hala, me puse la armadura! ¡Hay un enemigo ahí! ¡Sí, la armadura te puse! ¡No, me muero! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, ¿por qué no me dijeron? ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Sí, se murió! ¡Lo mataron, lo mataron! ¡Pero espérate! ¡Acá hay más cofres! ¡Hala! ¡Háganse tepe a mí! ¡Háganse tepe a mí! ¡Mira, tengo esto, chicos! ¡Tengo fuego! ¡Ah, pero espérate! ¡Para ti, que tú eres fuego! ¡Y tú, Ale! ¡Mira, fuego para ti! ¡Fuego para ti, Ale! ¡Mira, fuego para ti! ¡Ya tienes un fuego! ¡Y tú toma también, Benny! ¡Toma, Benny! ¡Toma! ¡Fuego, porque tú también! ¡Fuego! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ya vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡¿Cómo llegamos abajo?! A ver, presionen el botón, presionen el botón ¡Ya está! ¡Vámonos, vámonos otra vez por donde llegamos! ¡Vamos, vámonos otra vez por donde llegamos! ¡Corran, corran! ¡Ustedes no cogieron armadura! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, chicos! ¡Si quieres, no importa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Yo ya estoy en mi sitio! ¡A ver, voy a romper este que era mío! ¡Voy a romper este que era mío! ¡No era nada! ¡A ver, rompe tú! ¡Ay! ¡Yo no sé cómo regalas! ¡Ah, no sé cómo regalas! ¡Ay, me estoy mareando! ¡Estoy! ¡No! ¡Me muero! ¿Pero por qué me mandas? ¿Por qué me paraste? ¿Estabas? ¿Ya te ayudé? ¡Hala, hala! ¡Se me leyó todo aquí! ¡Vete! ¡Continuará! ¡Hala! ¿Qué haces, Tocanto? ¡Vete ya! ¡Esa es tu zona! ¡No puedo llegar! ¡Ah, pues pon ahí tus luquis! ¡No! ¡Eh, pero pongan de día, por favor! ¡Que estoy viendo todo oscuro! ¡Por favor! ¡No, que todo oscuro! ¡Eh! ¡Sí, pongan de día, por favor! ¡Hala! ¿Cuántas horas que se fueron al suelo? ¡No! ¡Dónde es, please, dice! ¡No! 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 ¡Casi me muero! ¡Vení, vas perdiendo! ¡Vení, vas perdiendo! ¡Sí, sabes! ¿Verdad? ¡Vas dos veces! ¡No! ¡También! ¡Ale, ya mué! ¡Viene, viene, viene! ¡No! ¡Vaga, sí! ¡Eso! ¡Eso es trampa! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mira, mira cómo se va a agua! ¡Yo te ayudo! ¡Te tiro esto! ¡Te tiro esto! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Ay! ¿Eso te... ¿Por qué? ¡Ah! ¡Para vez me muero, me muero! ¡Ah! ¡No te cruces! ¡Tú tienes tu zona! ¡No te hagas TP a mí! ¡Tú vete a tu zona! ¡Tienes Spamboing ahí! ¡No puedo llegar a mi zona yo! ¡Ay! ¡Ya se muere, Ale! ¡Chicos! ¡Chicos, me salvé! ¡Te salvaste! ¡Pero ahora cómo sales! ¿Cómo sales? ¡Me toca! ¡No sé cómo! ¡Me toca! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Se me fue! ¡Pérate! ¡Deja de romper tanto! ¡No seas tramposo! ¡No seas tramposo! ¡Ahorita toma para ti! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Llegó! ¡Llegó muy bien! ¡Ay! ¡Eso se me cayó! ¡Mejor voy a poner esto aquí para que... ¡No se me caigan las cosas! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Aquí voy a romper! ¡Ya! ¡Deja de hacerte en tepea a mí! ¡Que tú estás! ¡Ah! ¡Ya se cayó! ¡Que te hagas mala suerte! ¡Que tengas mala suerte! ¡Que te hayas ca... ¡Que hayas tenido tu plataforma tan fea! ¡No es mi culpa! ¡No funciona, Ale! ¡Ay! ¡No funciona! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Me estoy muriendo! ¿Qué es eso? ¡Me estoy muriendo! ¡Ay! 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 ¡Nos has dado... ¡No! 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 ¡Eh! ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Pongan! ¡Es Painfully del día! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy jugando, no! ¡Qué tal! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Y ahora qué? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ey! ¡Se está haciendo de noche! ¡Por favor, chicos! ¡Se está haciendo de noche! ¡Ah! ¡Tengo estos corazoncitos! ¡A ver! ¡Ay! ¡No! ¡Le explotó todo! ¡Le explotó todo! ¡Pero yo estoy desapareciendo todo! ¡Mira! ¡No! ¡Me ha faltado! ¡Ya! ¡No! ¡Qué! ¡Ale! ¡Yo te vi! ¡Ale! ¡Ale! ¡Yo te vi! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo no he hecho nada! ¡Morita! ¡Morita, dile algo! ¡Ya sé! ¡Estás haciendo... ¡Eh! ¡Pongan de día! ¡Estás haciendo... ¡Ay! ¡Pero! ¡Pero deja de hacerte... ¡Te perdí! ¡Que te dejes de hacerte... ¡Y se pone el autobloque! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Juro que soy inocente! ¡Por favor! ¡Estoy payful! ¡A punto payful! ¡Payful! ¡Ya! ¡Morita, cállate! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ponte! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que me gané! ¡Mira lo que me gané! ¡Eh! ¡Venny! ¡Puedes destruir este portal, por favor! ¡Venny! ¡Puedes destruirlo! ¡Sí, sí, puedo! ¡Con tu superpoder! ¡Destruirlo! ¡Grate! ¡Ahora sí! ¡Regresa a tu lugar! ¡Quítate el superpoder! ¡Aló! ¡Un tronco! ¡Ay! ¡Ya me lo vi! ¡Dónde el bocío! ¡A ver qué hace esto! ¡Toma! 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 ¡Los perretes! ¡Los perretes! ¡Ah, están aquí! ¡Pero qué hace Penny! ¡Penny! ¡Oh my God! ¡Benny! ¡Cuál! ¡Ah! ¡Cuál! ¡Alo! ¡Se cayeron todos! ¡Vamos a jugar en el bebé! ¡Es mi trampolín! ¡Es mi trampolín! ¡No! ¡Se cayó! ¡Se cayó pobrecito! ¡Toma, bolita! ¡Guau! ¡Vamos a jugar en mi trampolín! ¡Soy invisible! ¡Ahora tengo que matarme porque no veo nada! ¡Pongan de día, por favor! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Ya, sí! ¡Yo tampoco me estoy viendo! ¡Ey! ¡Ey! ¡No tengo espada, boy! ¡Te pepe! ¡Te pepe, mami! ¡Te pepe, mami! ¡Benny! ¡Te pepe, mami! ¡Te pepe, mami! ¡Lista! ¡No! ¡No te pepe, mami! ¡No te pepe, mami! ¡Evo, eres papo en aquí! ¡A ver, ya, chicos! ¡Intenten no matarse tanto! ¡Voy a subir un poco! ¡Dime! ¡Ah, se cayó! ¡Pero! ¿Qué pasó? ¡Como que eres muy malo, muy malo! ¡Ay, no! ¡Tengo un conejo súper malo aquí! ¡Vete, vete, conejo! ¡Vete de aquí, me retiene mío! ¡No puedo poner el bloque, po' Benchito! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Norita! ¡Pero ven dónde estoy yo! ¡Pero me murió otra vez! ¡Ay, no puede ser! ¡Debenny es el mejor! ¡Debenny va arriba! ¡A ver, ven! ¡Ay, no! Me llevo eso, me llevo eso ¿Dónde arriba? ¡Me caigo Chucky! Pero... Igual Benny es el que está cayéndose más El que se está cayendo más es Benny ¡Mira, Corita! ¡Eso! ¿Qué haces? Estoy aquí, ven aquí donde estoy yo, ven ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Parte de una isla otra para esto! A ver... ¡Aww! ¡Qué valiente eres! Eres muy valiente, mucho ¡No! ¿Pero qué haces? ¡Denny! ¿Qué haces? ¡Hala! ¡Hala! ¡Influtó! ¡Fue como prum! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Es de noche! ¡Hagan de día! ¡Hagan de día, por favor! ¡No es de noche! ¡No es de noche! ¡Por no! ¡Es de día! ¡Está a punto de caer! ¡Ay! ¡Ya se muere! ¡Ya se muere! ¡Ya se muere! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ya se muere! ¡Uy! ¡¿Qué es eso?! ¡Uy! ¿Qué es eso?! ¡A ver! ¡No! ¡Yo quiero ir! ¡Presiona el botón! ¡No! 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 ¡Qué haces! ¡Ayúda! ¡Estamos yendo por ti! ¡Estamos yendo por ti! ¡Tranquilo! 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 ¡Estamos yendo por ti! ¡Estamos yendo por ti! ¡Ayúda! ¡Uy! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué está destruyendo?! ¡Esto es una trampa! ¡Esto es una trampa! ¡No! ¡No me lo tiras a mí! ¡No me lo tiras a mí! ¡Ahí te va a caer, TNT! ¡Ahí te va a caer, TNT! ¡Ahí te va a caer, TNT! ¡A ver aquí! ¡Uy! ¡Que voy a caer! ¡Listo! ¡Filo sin carameles! ¡No! ¡Uy! ¡Qué! ¡Pero por favor! ¡Le caí a TNT! ¡Ya sabía que le iba a caer, TNT! ¡Ay no! ¡Chicos! ¡Tengo una noche! ¡Nunca me voy a morir! ¡Bueno! ¡Ya me morí! ¿Seguro? ¡Ah! ¡Ya está! ¡Listo! ¡No! ¡Oh! ¡Ahí me salvé! ¡Miren lo que acabo de pasar, chicos! ¡Miren lo que acabo de hacer, chicos! ¡Miren lo que acabo de hacerme! ¿Estamos en la nave? ¿Por qué estamos en la nave? ¡Por dos! ¿Por qué están en la nave? ¡Yo estoy aquí abajo! ¡No sé! ¡A ver! ¿Dónde están? ¡Abajo morita! ¡No! ¡Pero por qué me puedes hacer esto! ¡No tengo Spampoint! ¡No tengo Spampoint! ¡Te digo que no tengo Spampoint! ¡Por favor! ¡Hágame tepe! ¡Que me estoy incendiando! ¡Ya me quemo! ¡Me quemo! ¡Hágame tepe! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Me estoy muriendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sóplame! ¡Sóplame! ¡No! ¡Deja de estirar! ¡No hagas eso! ¡Ale! ¡Te estoy viendo hace rato hacer eso! ¡No me estás salvando! ¡No me estás salvando! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy a misilas! ¡Se está haciendo de... ¡Espérate! ¡Se está haciendo de noche! ¡Chico! ¡Me voy a poner Spampoint! ¡Por favor! ¡¿Qué haces aquí?! ¡No! ¡No sé mi blog! ¡No! ¡Yo quiero regresar a... ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡Ale! ¡Chica! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Otra vez! ¡Hágame tepe! ¡Es que qué están haciendo, chicos! ¡Hágame tepe ahí! ¡Donde estaba mi sitio! ¡Ay! ¡Ya me quemó! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Ya está! ¡Esta vez sí la logré! ¡Me voy a mi lugar! ¡Me voy a mi lugar! ¡No te entran pozos! ¡Está encima de la nave! ¡En serio! ¡Pero ponte Spampoint abajo! ¡Ponte Spampoint abajo! ¡Aquí mira! ¡Ay! ¡No puedo ver! ¡Ya tengo Spampoint! ¡Hágame tepe a mí si quieren! ¡Y váyanse a su lugar! ¡Tengo Spampoint! ¡Tengo Spampoint! ¡Tengo Spampoint! ¡Ya está! ¡Vamos a terminar esto! ¡Y vamos a ver quién ha muerto! ¡Y vamos a ver quién ha muerto más! ¡Va! ¡Apúrense! 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 ¡Vamos a terminar esto ya! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¡Aléjate! ¡Ah! ¡Eh! ¡Desaparece el agua! ¿No? ¡Por favor! ¡Estoy petando! ¿Qué es esto? ¡Una super espada! ¿Y esto? ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡A ver! ¿Qué cae? ¡Hola! ¡No sé qué cayó! ¡No sé qué cayó! ¡No sé qué ha caído! ¡No hay nada de arriba tampoco! ¡Yo estoy petando! ¡Spawn point! ¡Ahí! ¡No sé qué está pasando! ¡No sé qué está pasando! ¡Ya me queda poco lo que... ¡No! 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 ¡Yo estoy subiendo porque les voy a ganar! ¡A ver ahora! ¡Hala! ¡Todo se cae del suelo! ¡Todo se cae del suelo! ¡¿Qué pasó?! ¡20 FPS! ¡Hala! ¡Hala! ¡También a mí! ¡Se me murió! ¡Hala! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡No! ¡Hala! ¡Tengo un telescopio! Voy full cuero Voy full nada ¡No! 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 ¡No quizás ha sido! ¡Te acabo de ver! 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 ¡Beni! ¡Ay! ¡Beni! 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 ¡Porque eres un tramposo! ¡Beni! ¡Beni! ¡Porque así se llama! ¡Es el me! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Estás invisible tú! ¡Estás invisible tú! ¡Estás invisible tú! ¡Estás invisible tú! ¡Venga! ¡No me peguen! ¡Hala! ¡Me pongo esto de aquí! ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Yo ya no entiendo nada! ¡Yo ya! ¡Porque hay una broja acá! ¡Bruja mala! ¡Abroja mala! ¡Ay cha cha! ¡Ay! ¡Estoy con mucho miedo! No te he matado No te he matado Ok, ya terminaron su look ¿O qué? Para ver quién ganó Tengo 20, tengo 20 A ver Gásterlo, gásterlo, gásterlo Gásterlo, gásterlo Ahí está Súper rápido No 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 No, no, no ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ya se fue, amorita Tranquila Tengo mucho miedo ¿Qué están haciendo? No entiendo Tengo Torita, mira lo que tengo Está jugando a Lucky Block ¿Qué tienes? Hola, Torita, te empiezo súper rápido ¡Hola! Ay, no ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No, 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 no Hágame TP, por favor Hágame TP, por favor Hágame TP, por favor Porque me está tirando todo el rato ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué no tengo de este dato? ¡No! Por favor, hágame TP TP, 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 TP Ya te hice TP ¡Yo te hice TP! Pero ya me morí Hágame TP otra vez No cuando esté muriendo No cuando esté muriendo ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! Me voy a poner esto Esto lo boto Esto lo boto Y me voy ¡Ay, no, otra vez no tengo spam Voy a ir a mi TP, por favor! ¡No, les voy a ir a mi TP a nadie! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Se murió aquí! Pero ¿por qué estamos acá arriba? ¡Debemos bajar! ¿Cómo bajamos? ¡No, tú, 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 tú isla! Con eso yo pongo súper rápido Mira, mira, mira Ok, ya estoy aquí Me voy a poner spam point No, nadie venga Nadie venga Ok, ya tengo spam point Ok, chicos Ya se les acabó los loki Ya se les acabó los loki ¡Ah, mentira! ¡Pero por qué, Pepe! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale está tonto! ¡Ale está muy tonto! ¡Ale está muy tonto! ¡Ale, ale, ale! ¡Estás very tonto! ¡Ale, estás very tonto! ¡Ale, yo veo! ¡Aquí está! ¡Ale, ale, no ven! ¡Uy, tira lo que tengo! ¡Yo también! ¡No lo había visto! ¡Me estoy marido! ¡Miren! ¡Ale, no había visto! ¡Las cosas que tengo! ¡Las cosas que tengo! ¿Dónde están? ¡Corita! ¡Corita! ¡Ay, yo no lo tengo! ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Hace tpe a mí! ¡Hace tpe a mí! ¡Pero tengo miedo de que es mi agote ¡Pero a ti pase algo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira esto! ¡Corita, mira esto! ¡A ver! ¡Ah, yo también tengo! ¡Yo también la tengo! ¡Yo también la tengo! ¡Yo también la tengo! ¡No, no, no, no! ¿Qué ha... ¡Ale! ¿Qué estás haciendo? ¿Nos estás matando? ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pico súper rápido! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Me voy acá abajo! ¡Espérate! ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Preparados para luchar! ¡Aquí abajo! ¡Preparados! ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, no! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Ahí está todo destrozado! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ay, no los veo! ¡Háganse TP a mí! ¡Aquí están! ¡Aquí voy a poner el pompoint, el pompoint! ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Hala, yo no entiendo qué está pasando! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oh, déjame! ¡Ale! ¡Ya tenemos que TP a romper! ¡Oh, déjame romperlo! ¡Déjame romperlo! ¡Déjame romperlo, por favor! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ahora me estoy muriendo! ¡Tengo fatiga! ¡No! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Ya me mataron! ¡Mira lo que hacen! ¡No podemos luchar así! ¡No podemos luchar así! ¡¿Qué hacen? ¡Yo ya estoy listo! ¡Yo no! ¡Yo estoy esperando a que dejen de tirarme posiciones! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya podemos luchar, por favor! ¡Que llevo mil años intentando luchar! ¡Ya, pues dile a Ale! ¡Ya! ¡Ale para ese niño pequeño! ¡Emocionado por los Luquis! ¿Qué hacemos? ¡Fenny, qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Por favor, vamos a matarlo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a matarlo ya! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan, que yo puedo listar! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a tomar esto de aquí! ¡Sí! ¡Pégale, pégale! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Que yo puedo luchar todo! ¡No! ¡No puedes contra nada! ¡No, pero, pero, pero! ¿Por qué estoy aquí? ¿Pero qué hacen aquí? ¿Pero qué están haciendo? ¿Por qué? ¡Háganme! ¡Háganme TP! ¡Háganme TP! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Por favor, cálmense! ¡Ya! Parecen niños pequeños con sus cosas ahí todas tontas ¿Ya se pueden calmar? Ok, sí ¡Adiós! ¡Gané yo! ¡Chicos, díganme en los comentarios qué serpiente les gustó más! ¿Serpiente de fuego, serpiente de agua? ¿O serpiente de fuego y agua? ¡Ay, me matan! ¡Ay, me matan! ¡Y si quieren más! ¡De lo que es lo que es en el aire! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Bye! Gracias, Luis! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.